Es mediodía en el barrio Modelo, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. El video es grabado por una cámara de seguridad. Lo que está a punto de ocurrir es una modalidad de robo que tiene azotadas a iglesias cristianas de este sector. Así operan los ladrones. Fíjese bien, en el fondo de la calle aparece esta carreta jalada por un caballo. La acompañan tres hombres montados en bicicleta. El hombre de azul finge que está timbrando para justificar su estadía frente a la iglesia. La carreta pasa y luego el hombre se retira para dar paso a los otros dos delincuentes que avanzan a la puerta y empiezan a forzarla. A los pocos minutos logran ingresar y de nuevo aparece la carreta, cómplice del robo. Sin perder tiempo, los delincuentes sacan los equipos de amplificación de la iglesia, que esconden hábilmente entre los cartones que disimulan una labor de reciclaje. El vehículo de tracción animal arranca y luego los ladrones, sin ningún afán, también parten en sus bicicletas. Bueno, nosotros tenemos la idea... Pedro Nel Torres es el pastor que lidera la iglesia robada. Ellos tienen la modalidad de ir ensayando por las casas, por los colegios de este sector, que es que puertas quedan sin seguro. Han estudiado los lugares y saben que están desprotegidos. Con una tarjeta mueven esta chapa para que quede fácilmente el acceso a este lugar. El pastor sospecha que su iglesia fue marcada previamente por los ladrones. Esta marca apareció el día martes antes del robo. A nosotros nos robaron el día viernes. Lo más grave es que varios líderes de las iglesias cristianas han denunciado que con esta modalidad, los delincuentes ya han robado ocho iglesias en Bogotá. La misma historia se repitió no muy lejos de allí. En este pequeño templo de oración, cuando se dieron cuenta, ya los habían robado. Mi esposo aquí en este lugar mira para allá y ve que no están los instrumentos, que no está la consola, ni el teclado, y ahí mismo sale. También allí aparecieron las paredes marcadas. Colocaron esta marca y pues a nosotros se nos hizo raro porque pues dijimos, pues de pronto debe ser alguna pandilla. Y no se equivocaron, era la banda de los zorreros que también hicieron de las suyas en esta otra iglesia de uno de los barrios vecinos. Pues una zorra de caballo y el caballo giró hacia allá, no vi más. El muchacho se desmontó, enseguida ingresé a la iglesia, mire que era lo que nos hacía falta, la consola. En el interior llaman zorras a estos vehículos de tracción animal. Aunque en el video captó el momento del robo, no se identifican muy bien los ladrones si se define el caballo cómplice. Es un curioso ejemplar, blanco inmaculado, con una mancha negra en la cabeza. Ojo Ciudadano entregó el video a la policía que investiga los robos. Nos llama mucho la atención la modalidad y por supuesto que con el video que usted nos aporta será una herramienta importante, Álvaro, para poder trabajar en la búsqueda de información que nos permita determinar quiénes son las personas que están detrás de este tipo de hurtos. Las autoridades advierten que se deben extremar las medidas de seguridad, asegurar las puertas de los domicilios y sobre todo denunciar cualquier situación fuera de lo común. Gracias. 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 Gracias.